A la llegada a la isla Margarita Fue un momento muy tenso Porque nosotros venimos desarmados Y estamos llegando a la hacienda Donde estaba mi hermano Junto a todos sus secuaces En este tan esperado reencuentro Los hermanos Reina Uno no sabe lo que puede pasar Pero todo es posible Puede ser una trampa Para eliminarlo Quitarlo del camino Y él ser el único Traficante de armas O verdaderamente Pueden reunirse Y formar esa organización Tan importante que quieren hacer Lucía Está partida un poco a la mitad En esta parte de la historia Yo siento que Siente mucha satisfacción De estar otra vez con su papá Otra vez con su esposo Y de volver a formar esta organización Aún más fuerte Porque se van a ver con Arsenio Y por otro lado Está lo que vivió con Miguel Que aunque lo quiera olvidar O hacerlo a un lado Es imposible Porque está muy en ella Ella quiere regresar A la vida de antes Y por otro lado Está lo que vivió con Miguel Así que los nervios estaban Bien agudos El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Yo tengo un secreto El arma perfecta Algo superior Sin balas de acero Es un armamento Que dispara amor Es mi corazón Cada partido es una bala Que va pa' ti sin contemplación Es mi corazón Que en vez de hacerte daño sana Y en vez de hierro Siembra ilusión Es mi corazón